Bienvenidos a los servicios informativos locales en este martes 12 de mayo. El municipio cuenta ya con una red de puntos wifi que están repartidos por los distintos núcleos poblacionales con el fin de ofrecer a la ciudadanía cobertura inalámbrica de internet para llenar sus horas de ocio. Las nuevas tecnologías y el avance de la telefonía se han convertido en una pieza fundamental en la sociedad. El Ayuntamiento de Manilva no escapa a esta realidad y es consciente de que es necesario ofrecer un buen servicio a todos los vecinos. Para ello ya están prácticamente colocados la totalidad de los puntos wifi públicos en el municipio. Cabe recordar que el wifi es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con wifi, tales como un ordenador personal, una consola de videojuegos, un teléfono móvil o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos 20 metros en interiores, una distancia que es mayor al aire libre. Según el informe ofrecido por la empresa Excom, profesionales que están llevando a cabo estas ubicaciones, los puntos wifi estarán repartidos de la siguiente manera. En Manilva, en la Plaza Pozo del Rey y Vendimia. En Sabinillas, en la Plaza Vicente Espinel, Plaza de la Colonia, Parque de la Noria, Parque del Duque y las plazas Blas Infante y El Cali. En el Castillo de la Duquesa se instalarán en la Plaza Miramar. Estos puntos wifi estarán también disponibles en el Puerto de la Duquesa, la Ciudad Deportiva de Sabinillas y el Colegio Maicandil. Según comentaba el alcalde Diego Urieta, esta actuación es muy importante para la ciudadanía, ya que les permitirá tener conexión gratuita y evitar el consumo de megas en sus dispositivos, además de mejorar la conexión y poder utilizar internet para sus trabajos, entretenimiento y ocio. Han instalado 10 puntos wifi en lugares emblemáticos, en lugares estratégicos del término municipal, tanto en Manilva como en Sabinillas, en el Castillo y en el propio puerto. Son plazas públicas en las que suele haber bastante afluencia de gente y siempre hemos pensado que el acercar las nuevas tecnologías a la ciudadanía es importante. Ya lo hicimos a través del programa de gestión en el ayuntamiento, pues para acercar al ciudadano lo que es los trámites y facilitar los trámites de la administración pública y para llevar a cabo también una administración más transparente. Lo hemos hecho también a través del acuerdo con Telefónica para que Manilva al final del año sea el primer lugar de la provincia de Málaga donde tengamos fibra óptica y creo que esto es un avance también importante que va a repercutir positivamente en lo que son los servicios que se viene ofertando al conjunto de la ciudadanía. Con esta nueva actuación se ofrece un nuevo servicio al ciudadano y se sigue avanzando en cuanto a tecnología se refiere.